Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video para el canal y bueno hoy les voy a mostrar algo nuevo que añadieron en la beta 1.19.20 y es algo que muchos jugadores de minecraft bedrock hemos estado esperando desde hace mucho tiempo y eso es el modo espectador y hoy les voy a mostrar como usar el modo espectador y como activarlo así que sin nada más que decir comencemos para activar el modo espectador simplemente tienes que escribir en el chat barra baja game mode 6 después solo le das aceptar en el botón que está debajo de la esquina derecha y listo habrás activado el modo espectador y